¡Escúchala! ¡Se va el ajalado brincando! ¡Vamos todo mundo sacando a su pareja! ¡Venga la cumbia! ¡Dale bonito gallo! ¡Dale bonito gallo! ¡Y mire! ¡Andele! ¡Andele! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Escúchala! ¡Báilala! ¡Escúchala! ¡Echalo un mobilillo! ¡Todo localización número uno! ¡Vatos locos! ¡Carroña! ¡Los cinco de la noche! ¡Toda la banda! ¡Invasores forever! ¡Escúchale! ¡Venga los tambores! ¡Retúmen los tambores! ¡Fuero! 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 ¡Ajalando! ¡Bricando! ¡Bricando! ¡Jalando! ¡Ay, caramba! ¡Paro Daniel! ¡Pérez! ¡No te desesperes! ¡Su gran amor Carmen Romero! ¡Sonido! ¡Sonido cachondo! ¡Sonido corsario! ¡Sonido tornado! ¡Tambú, tambú! ¡Esa chola! ¡Hipipo! ¡Santa María! ¡Sacatepe! ¡Esa pachona! ¡Sureños treces! ¡Tumbia! Invasores forever, ese cuate, los hermanos Tlaxca Hoy de regreso Miguelón Saludos para los hermanos Romero El señor Federico Romero Un invasor Y Zureños 13 Oye, clas de lago Con un apocalipsazo Apocalipsis Sus rojas calando, brincando, brincando, calando Para la calle, la gente del sol Miguel Sosa Enchenado a la bruja Producción de Cepi Hoy chupando y chupando Ese cuate Acabándose la barra Puro invasor forever Dale con sabor Dale bonito Oye, como dicen ¡Cachisto! Oye, sal de regreso Jesús Noel Pichas pastelas Rico Llegaron tus aigrados Toda la banda Toda la banda que perrote La gente de Santolomijo ¡Ajá! Dice el recibe Nos con un apocalipsazo Dale con sabor Gorgito Toschi Lo nuevo de lo nuevo Él es el grupo Super C ¡Ajá! Todo el barrio 13 Capitano Loco Y dice Papel alumino Papel de estraza Galaguito 18 ¿Qué traza? Lo dice el Rafa Vale Él y Poe El Duri y el Doge Siempre con pie ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¿¡Apocalipsis! ¡Apagosachón! 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 ¡Gosta! ¡Para comer el banco! ¡Para calle y fin! Toda la banda de Crascanduta a la verde Siempre los invasores Forever Sureños 13 Disco Loco Báilalo Toda la banda de Crascanduta a la verde Dale con sabor Báilalo Porque te va Producción de López Es el tigurón Sonido